Tenemos al otro lado de Sky, a Don Asís Timerman. Buenas noches, Don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien. Buenas noches a todos. Don Asís, si hubiera ido Partido Popular y vos juntos, hubieran sumado 27 o incluso mejor hasta 30 escaños. Serían una fuerza referente en Cataluña, en todos los sentidos. Sí, en Cataluña, sí, más que en otros lugares. Yo creo que en determinadas circunscripciones, al menos, se tenían que haber puesto de acuerdo. Yo no digo un acuerdo global, pero se tenían que haber puesto de acuerdo. La unidad, quiero decir, la reintegración de Vox y PP en un único partido, o la reintegración de Vox en el seno del Partido Popular, es algo ya descartado y descartable. Yo creo que eso es una cosa clara. Pero la unidad de acción, tanto en periodo electoral, de unas maneras o de otras, como dice usted, como una coordinación o, por lo menos, un reparto de papeles, en periodo no electoral, desde luego, me parece imprescindible, señor Rojo, sí. Don Asís, lógicamente vemos una Cataluña donde hay un elemento brutal, que no se habla o se habla muy por encima, lo han hablado en algunos partidos, que es el tema de la inmigración, vemos una Cataluña donde también la delincuencia es otro de los grandes problemas, y vemos también que los partidos que van a ganar las elecciones verdaderamente no dan soluciones a esos problemas, porque directamente quien habla de inmigración lo tachan de racista. ¿Qué es lo que está pasando en Cataluña y en el resto de España? Bueno, está pasando que, a ver, dos cosas o tres, el nacionalismo y el socialismo siempre van de la mano, porque el nacionalismo, en mi opinión, es un tipo de socialismo, bien, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, la demagogia tanto de los nacionalistas como de la izquierda radical en Cataluña durante muchos años ha llevado a convertirla en un sitio peligroso por doble motivo, primero porque es el reino del Ocupa y del delincuente alternativo, en particular en Barcelona y en otros lugares, y en segundo lugar por la emigración, tanto legal como ilegal, de carácter musulmán, que se ha impulsado como alternativa a la emigración entre comillas española o hispana, y eso está pasando factura. Entonces, claro, es una situación mala y es una situación que ya ha empezado a cambiar, seguro que lo han comentado ustedes o lo van a comentar, ya ha empezado a cambiar el discurso de los principales partidos, tanto de derecha como también empieza a cambiar el discurso de los partidos de izquierda. Eso es el elefante en la habitación y eso es algo que, en tanto en cuanto gobierne la izquierda con sus postulados, va a seguir empeorando, desde luego. Y una última pregunta. ¿Cree usted que ahora mismo podría haber un gobierno de izquierda, PSC, Esquerra y en común? ¿Cree usted que ese gobierno es posible? No lo creo, la verdad. No lo creo. No sé lo que va a pasar. Yo creo que ahora con los datos, o sea, quiero ver cómo va la noche y quiero ver cómo se decanta. Lo que pasa es que, claro, una cosa es que el Partido Socialista pueda articular una alternativa de gobierno de izquierdas y otra cosa es que le pueda dar en sálvase a la parte a Junts. Yo no soy de los que piensan que si Junts puede poner de alguna manera fin a la legislatura en Madrid, que es lo único que le importa a Sánchez. Yo no lo creo, porque Sánchez no tiene escrúpulos, puede gobernar sin presupuestos y sin cualquier otra cosa. Y lo único que hace una situación tensa con Junts es encarecer sus votos en Madrid. Pero dicho esto, yo no creo que sea posible, si me equivoco lo veremos pronto, no creo que sea posible un gobierno de izquierdas sin más en la generalidad que se configure esta noche. No lo creo. Pues don Asif Timerman, como siempre, un placer tenerle aquí en este programa especial Elecciones Catalanas 2024. Cuídese usted mucho. El placer es mío y ojalá que la noche vaya algo mejor de lo que parece que va a ir. Gracias. Bueno, la verdad que es complicado, pero bueno. Un placer, cuídese.